¿Dónde está la caída y dónde estamos? Bueno, ya estamos por aquí. Primera vez en nuestra vida que venimos a un bike park. No he estado nunca. Estamos en el Rizarriland y ya os estáis viendo la calentada que llevan. Ahora nos vemos por el camión. Venga, de excursión. Bueno, estamos en el Rizarriland y nada, vamos a hacer la primera bajada que es que estamos todos calentadísimos y ahora hablamos por abajo. ¡Tiro eh, Julio! Dale, dale, dale. ¿Eh? ¿Por donde la visión? De ahí la visión. Blank Beats Production La situación De hecho, tenemos la muñeca ropa en el Nauro Dun kemых. Bueno, acércidas le dicen en p Without niña co legít rica. Esto provoca por dos millones deuntos para una amenaza. Esto progresó verla y 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 Pero si no tiene caída caes a suelo Hay que tirarle muy para adelante Si En la madera o no Como se nota que no han andado por aquí Y a esa esta hierba no espera el tiempo Si, si Vamos Vamos ¡No! ¡Me estoy comiendo de milagros! ¡Me ha saltado! Me he comido la pared Ya os he dicho que en el salto Tú y yo... ¿Le vais a dar? Vamos a verlo primero Vamos a parar, lo vemos y... ¡Venga, dale uno! ¡Vamos! 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 Este ya ha dicho que si vamos por arriba Vamos a ir para afuera ¿Te ha ido muy lejos? Sí, me he pasado un montón No hay que coger tampoco mucha joya Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué moto! ¡Cuidado! Frena, 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 frena A pocas tu y yo no podía frenar ¿Cuántas llevamos? Cuarta, ¿no? ¡Vamos! ¡Venga! Joder, a mí la roja me empiezo Sí, ¿la negra dónde empieza, pues? La negra es de allá Vamos a la pista negra, hemos bajado dos veces una vez por la roja, una vez por la verde A ver, todo pinta muy bien Todo pinta muy bien Seguro que es el efecto impacto Tío, ves esto y luego hay... Factor sorpresa ¿No lo ves? Me lo tapan las hojas ¡Ahí ha volado! ¡Buenos! ¡Qué locura! ¿Cómo bajaste rápido tú aquí, no? Estoy muy colgado aquí, eh? ¡Aquí, eh! ¡No! ¡Amena! ¡Ábila, álora! ¡Apí, álora! ¡¡ás también un saludo! ¡Apí, álora! ¡Apí, álora! yo no lo he hecho, te he visto a ti y he dicho he flipado de aire a mi menos que no me ha tirado para adelante si no hay un poco de tatuaje así suave, vete suave bueno, acabamos de comer, ya estamos cada vez preparados peto, casco, máscara Santi ha tenido caída, ya lo habéis visto en el clip se va a quedar por aquí descansando porque está jodidillo pero bueno, nosotros vamos a darle otra vez así que nada, go para el pecho, vamos a cambiar un poco de ángulo a ver qué tal se ve y le damos caña, a ver qué tal vamos, vamos vamos, vamos vamos No, 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 no. Volvemos y vemos el grande, ¿o no? No, 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 no. Es que encima no lo he grabado, me acabo de caer, estaba bajando por aquí, me he patinado y me he quedado así, contra el palo. Creo que se ve dónde está la caída y dónde estamos. ¡Vamos! El drop grande, ¡vamos! ¡Está hecho muy pedazos! ¡No! ¡Nudo, creo! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! 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 ¡Hola amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!